Estuvimos en el lanzamiento oficial del Huawei Mate 10 Pro, en donde nos presentaron un smartphone capaz de integrar el poder de la inteligencia artificial, gracias a la incorporación del moderno procesador Kirin 970. Este dispositivo ofrece un rendimiento superior, batería de larga duración y una renovada cámara dual creada en conjunto con Leica. A continuación, Ricardo Triana, gerente de producto de la unidad de móviles Huawei, nos habla sobre las cinco mejores características con las que cuenta el Mate 10 Pro. A continuación voy a contarles cuáles son las características del Mate 10 Pro que más me gustan. Primero, el procesador. El procesador del equipo Mate 10 Pro es un procesador que tiene habilitadas funciones de inteligencia artificial, ya que cuenta con una nueva unidad de procesamiento neural. Segundo, la cámara. El equipo Mate 10 Pro tiene una doble cámara en la parte posterior, son cámaras desarrolladas en conjunto con Leica, con lentes de muy buenas características y además van a tener las facilidades de la inteligencia artificial para poder hacer la detección de los elementos a los cuales les estamos tomando fotografías. Tercera, el diseño del equipo. El equipo tiene un cuerpo que está completamente hecho en vidrio por ambos lados, lo cual le da un aspecto mucho más elegante. Por otra parte, en la pantalla vamos a encontrar una pantalla que ocupa casi todo el frontal del equipo. Cuarta, la memoria. La memoria del equipo es una de las características más interesantes, sobre todo para los usuarios que almacenamos mucho contenido, ya que vamos a encontrar que tenemos una RAM de 6 GB y vamos a tener un espacio de almacenamiento de hasta 128 GB. Quinta, en este caso encontramos que el equipo también tiene un plus, que es una certificación IP67 que se traduce en que restringe la entrada de polvo y agua. Por otro lado, Juan Fernando Molina, gerente regional noroccidente de Telefónica Movistar, nos habla sobre la apuesta que vienen haciendo en la implementación de inteligencia artificial en sus productos y servicios. Realmente la compañía como tal, Telefónica Movistar, ha estado muy comprometida en lo que tiene que ver con la revolución digital, la transformación digital que estamos teniendo. Estamos convencidos de que todas estas nuevas tecnologías, lo que es la inteligencia artificial y las nuevas formas de aproximarnos al usuario van a redundar en mejores beneficios para nuestros clientes. De hecho, Telefónica tiene dentro de la estrategia la cuarta plataforma, que es la inteligencia cognitiva, que precisamente incorpora la inteligencia artificial en todos los procesos. Hoy Movistar no es solamente una compañía que vende minutos y vende datos, sino que es una compañía que presta servicios a los clientes en la cual le entrega cosas adicionales. De hecho, en el Congreso Mundial de Celulares de Móviles el año pasado en Barcelona lanzamos Aura, que tal vez es la primera herramienta tecnológica de asistente virtual que tiene un operador en el mundo y que ya estamos desplegando en todas nuestras operaciones de América Latina y también en Europa. Lo que permite es que el cliente realmente interactúe con la red, que le diga cosas a la red y la red haga cosas. Por ejemplo, uno puede hablar con Aura desde su aplicación o desde su banda ancha en la casa, le puede pedir que configure redes de Wi-Fi independientes determinadamente para una zona. Le puede pedir a Aura que le grabe a uno eventos, conciertos, partidos, series y películas, las puede hacer también y Aura lo va a hacer. Entonces, como les digo, Telefónica Movistar ha estado muy comprometida con el tema del desarrollo digital y hoy por hoy el componente digital en nuestros negocios y en las empresas es fundamental para apoyarlas. Creemos en el Big Data, estamos trabajando con programas de Big Data para llevar a las empresas también a esa transformación digital y enseñarles a capturar y aprovechar toda esa información que tienen al servicio de usuarios y también para un mejor rendimiento y un mejor ingreso para todas las compañías. Así que bienvenidos a la nueva Movistar, que es una Movistar digital, es una Movistar de inteligencia artificial y es una Movistar de Big Data en la cual apoyamos no solamente a las empresas sino también a los gobiernos y a las personas para poner al servicio de ellos todos los beneficios que tienen.